La moda retro sigue estando muy presente y por si los modelos de Nintendo y Super Nintendo Mini no fueran suficientes, hace no mucho Sega confirmó su propia reproducción en miniatura de la consola de 16 bits Sega Mega Drive. Todavía desconocemos su catálogo de juegos preinstalados y no cabe duda de que su mayor atractivo es tener la propia consola física, pero para aquellos cuyo principal interés es jugar de nuevo a los clásicos de la época, ahora llega Sega Mega Drive Classics. Se trata evidentemente de un recopilatorio de clásicos para Xbox One y PlayStation 4 que viene a sufrir la carencia de muchos de estos juegos en la distribución digital de estas consolas. La gran mayoría están disponibles en consolas de Nintendo, PC e incluso móviles mediante la campaña Sega Forever, aunque es cierto que en estas últimas plataformas no podías jugar a títulos tan emblemáticos como Sonic, Street of Rage o los Wonder Boy, siendo este el auténtico interés de esta nueva recopilación. En total tenemos 53 clásicos, siendo únicamente juegos de Sega o producidos por ellos, por lo que aunque no representa todo el catálogo de la consola, sí recoge bastantes de los exclusivos o adaptaciones arcade que Mega Drive ofrecía como respuesta a Super Nintendo. La cifra de cartuchos incluidos es grande o al menos bastante superior a otras colecciones del estilo y la buena noticia es que tenemos para todos los gustos. Hay plataformas, shooters, representantes de los beat'em ups, puzles, roll y aventuras y en varias sagas se recopilan las secuelas, lo que permite ver la evolución de estos juegos, aunque sea a cuesta de reducir la diversidad en el recopilatorio. Sin embargo, es muy debatible, por un lado la elección de los juegos y por otro su muy dispar calidad. Tenemos auténticas joyas que ningún jugador debería perderse y que de hecho dudamos que quede alguien sin probarlas. Nos referimos, por ejemplo, a Sonic y Sonic 2, por los que no pasa el tiempo y son tan divertidos como siempre y que pueden complementar muy bien al reciente lanzamiento de Sonic Mania. Luego hay otros juegos excelentes, como Alien Soldier, Sonic 3D, los Wonder Boy, los Fantasy Star, Columns, la trilogía Straight of Rage, la de Golden Axe o entre otros muchos, Comics Zone. Pero no podemos ocultar que también hay otros juegos cuya calidad es más discutible, bien porque nunca fueron notables o simplemente por envejecer mal. Podemos aceptar Sonic the Spinball por ser una rareza y primer traspié del personaje, pero Super Thunder Blade, Virtua Fighter 2 o Space Harrier 2, son juegos que sobreviven más por su nostalgia que por su verdadera calidad. Varios de los juegos incluyen la opción de jugar a versiones de otras regiones y esto es algo útil, por ejemplo, en The Story of Thor, que está traducido, pero no así en Light Crusader o en ciertos cartuchos que sufrieron modificaciones y censura. Por supuesto, también hay ausencias muy sonadas, entre las que destacan Sonic 3 y su medio expansión Sonia Knuckles, una auténtica lástima porque estos juegos valen su peso en oro y complementarían a los Sonic que sí se han incluido, con la opción, por ejemplo, de jugar a Sonic 2 con Knuckles. Tampoco es muy comprensible que Sega escoja la floja adaptación 2D de Virtua Fighter 2 y no otro juego de lucha más profundo como podría ser Eternal Champions. Por último, Echo the Dolphin es otro juego habitual de los recopilatorios y aunque no es un juego para todos los paladares, resulta extraña su desaparición. En total, el recopilatorio no difiere demasiado de otras colecciones de la pasada generación o de 128 bits, ya que hay más juegos pero en esencia pertenecen a las mismas sagas y como principales novedades tenemos a los Shinobi, los Wonder Boy, Light Crusader o Land Stalker. En definitiva, quizá no son demasiados incentivos para usuarios de pasadas colecciones, pero suponen decenas de horas para aquellos que tengan muchos clásicos por descubrir. La interfaz del juego es un dormitorio virtual con la estantería de juegos, la televisión CRT, la consola y el acceso a los desafíos o el multijugador online. Como curiosidad, la iluminación de esta habitación se ajusta a la hora real de nuestra consola. En cuanto a las opciones de la emulación, no encontramos nada especialmente sorprendente, pero sí hay los ajustes típicos que nos permiten trastear con la imagen. Si no te gusta el aspecto original, los píxeles puros, que es lo que nosotros recomendamos, dispone de escalado o filtros que suavizan los sprites con ese característico efecto de acuarela, ya sea bilineal, EPX, HQ, 4X o XBR. En alguno de estos juegos nos puede interesar aplicarlos, pero no tenemos nada que objetar con la calidad original. También podemos activar las líneas horizontales típicas de los viejos televisores y una distorsión de diferentes grados. Como la proporción de los juegos nos deja laterales vacíos, es posible utilizar algunos de los marcos disponibles, dejarlo en negro o jugar con la televisión tridimensional. Menos recomendable es ajustar el ancho al formato panorámico, ya que modifica sustancialmente la composición de la imagen. Por último, tenemos la opción de desactivar las limitaciones de sprites de Mega Drive, aunque se advierte que puede causar otros problemas gráficos. De estos ajustes, el más interesante es el modo espejo, que refleja la imagen de los juegos. Es útil para hacer frescos aquellos juegos que conoces de memoria y no es que haga que Sonic 2 sea completamente nuevo, pero te será más difícil orientarte con este punto de vista. Por supuesto, tenemos la ventaja del guardado de la partida en cualquier momento y también de acelerar las secuencias o diálogos. Aunque carece de las típicas galerías de arte o información que encontramos en los recopilatorios de Capcom, hay opciones muy llamativas. La primera es el modo desafío, que nos propone un reto específico con cada juego. En Shadow Dancer hay que completar la fase 1 o 2 con el perro siendo un cachorro y, por ejemplo, en Sonic superar el acto 2 de Green Hill en modo espejo en menos de un minuto, por lo que si crees que dominas estos cartuchos, los retos suponen un incentivo muy interesante para picarse. La otra variante son las opciones online, donde tenemos marcadores que según el juego utilizan la puntuación, el tiempo o las bajas como baremo. Más interesante es que se contemple el multijugador en línea en aquellos cartuchos que aceptaban dos jugadores, que no son todos, pero sí un buen puñado de ellos, desde Bonanza Bros, a Columns, Alien Storm, Sonic 2, Toe Jam o los numerosos Beaten Up. Sin duda, no muchos recopilatorios retro incluyen esta posibilidad y es algo que debemos agradecer. SEGA Mega Drive Classics incluye algunas joyas de la generación 16 bits y la imposibilidad de conseguirlos de manera individual en digital en PlayStation 4 y Xbox One hace que tenga sentido lanzar el recopilatorio, que el número de cartuchos, opciones de juego online y ajustes de emulación cumple sobradamente con lo que se puede pedir. El punto débil es que aporta poco a los poseedores de otras colecciones similares, en consolas u otros formatos, y que la calidad de estos juegos es heterogénea, por no mencionar ausencias destacables. El tiempo no siempre perdona y hay que reconocer que algunos títulos de los que teníamos muy buen recuerdo ya no aguantan tan bien, pero esto en cualquier caso no es culpa de un recopilatorio que recupera en plataformas actuales un puñado de cartuchos inolvidables. ¡Suscríbete al canal!